No lo entiendo. Sé que lo correcto era salvarla, pero parecía diabólica al final. No era malvada. Mataste a su hijo, muchacho. ¡Su hijo! La muerte de un hijo no es algo que un padre pueda superar fácilmente. Pero él iba a matarla. Habría dado su vida por él. Solo un padre puede entenderlo. ¿Tú me dejarías matarte? Si es por salvarte la vida, sí. Mira, hermano. No había decisiones fáciles para nadie. Pero creo que todos estamos de acuerdo en que hiciste lo correcto. El mundo es mejor si está Freya, pero... Dale tiempo, amigos. Se sobrepondrá. Volvamos al templo de Tyr. Por última vez. Sí. Jotunheim espera. ¿Qué pasa, Sevales? Estamos en Lion King en el capítulo 26 de God of War. ¿Dónde lo dejamos anteriormente? ¿Por qué el muérdago rompió el hechizo? La magia vanir es poderosa, pero sus reglas son dudosas y elusivas. Estoy seguro de que tiene sentido si eres brujo. Y, sin embargo, ¡qué trágico! Valdur fue el mayor regalo que Odín ofreció a Freya. Lo único que ella valoraba de su matrimonio. Ella solo quería ahorrarle dolor y no tener que sufrir su pérdida. Pero esos impulsos pueden llevar a tomar decisiones terribles. Vale. Pues, chavales, os digo. Anteriormente tuvimos un pedazo de peleón con Valdur. Vamos, que lo hemos matado. Y hasta Freya se ha enfadado. Pero bueno. La cosa es que yo he flipado en colores porque yo no me he pasado el juego. O sea, yo estoy subiendo este juego a pelo. Que yo no me lo paso entero. Así que vayamos al tiempo de tir. Joder, cómo se ve esto. Más, tenemos que estar ya en el final, ¿eh? O si no queda... Queda nada. ¿Entonces Odín se sacó un ojo? ¿Por culpa de los hongos que le diste? Sí. Siempre creí que se lo había tragado. Pero el día en que me arrancó el ojo comprendí que no. Sabía que yo había sido más astuto que él. Dijo que era una lección de sabiduría y me contrató para asegurarse de que estaría de su lado. Lo estuve mucho tiempo, pero él se las guarda no más. Chavales, es increíble, ¿eh? Uy. Lo que sí no sé es si nos dejará ir para... Para el reino de... De Murphi. O sea, el reino de fuego, vaya. Y también... Dejarnos ir al reino de la niebla. Antes de ir a la misión principal. No sé si nos dejará, pero si nos deja... A ver, ¿qué se puede hacer? Aparcamos aquí... El Roll Rose. ¿Te imaginas? Creo que es mejor dejar descansar a la serpiente, hermano. Sí, seguro que tienes razón. Gracias. Vale, vale. Vamos a ir para el árbol. Para el árbol místico del tiempo. ¿Has encontrado al alquimista que buscamos? No, la verdad que no. Lo te voy diciendo en toda la historia. Literal. Allá vamos. No puedo creer que vayamos a ver gigantes. Bueno, si las cosas van según el plan... Vale. Echa la ceniza de la madre. What, chaval. ¿Hemos llegado ya al final? No me lo creo, tío. Ya iremos nosotros. Seguramente. Vale, 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 vale. A ver. Reino disponible. Jotunheim. Alfheim. Helheim. ¿Esto qué es? Odino. Odino. Se pide el paso. Niflheim. Este es. ¿Vale? Pues si nos deja irse, chavales. Pues... Antes de irnos a Jotunheim. Vamos a irnos al reino de fuego, ¿vale? Que tiene muchas ganas de ir. Lo desbloqueamos, por cierto. Y allá vamos. Pues, chaval, que nos vamos. Bueno, es que solo sirve el hacha, creo yo, ¿eh? Vamos, Treus, corre. ¿Esto qué coña es? O sea, que... Acabamos de salir al puente, ¿verdad? Ah, no. Lengua perdida. El reino de fuego. ¿Eso es nieve? Ceniza. Solo cae así con un gran incendio. El reino entero es un gran incendio. Es la fuente del fuego y del sol y las estrellas, y nos creemos las leyendas. ¿Deberíamos? Porque estamos aquí y no estamos ardiendo. Aún no. Bueno, se ha enfriado bastante desde el albor de los tiempos, supongo. No se puede decir que Niflheim siga helado precisamente. Es lo natural. Los extremos se suavizan con el tiempo. Los fuegos se enfrían. Las personas envejecen. Las cabezas se cortan y se colocan en cinturones. La vida es así. Vale, Mimir. Vale, pues probemos un poquito lo que hay por aquí, ¿no? Porque, a ver... Aparte de lava, hay... Más lava. Mira, aquí hay cositas. Como hemos platicado por aquí, lo que veo es fuego, fuego... Y la verdad que, sinceramente, no se ve nada, ¿eh? Porque está oscuro, oscuro, tú. Con la tontería, ¿vale? Aquí pegaría la luz de Alfheim. A ver, ¿esto qué es? Esto parece como las torres que hay arriba en el lago. De los nueve. Con el mismo símbolo. Espero que... Que no haya... Nada malo por aquí. ¡Otro! ¡Vamos! ¡Hostia, mira! Un rock. Vale. Vamos a ver, ¿para qué? Otro más. Vale. Santuario se ha encontrado 8 de 11. Uf, pues nos queda poco, ¿eh? Va, sigamos avanzando. ¿Otro elfo? Creo que no. Viene de ahí arriba. Prueba de muy fuertes altas. Sube al volcán. ¿What? ¿Que subamos al volcán? ¿Qué voz? ¡Atre uno mafuste, por favor! Es una espada enorme. ¿Quieres saber si estamos listos para entrenar? Buah, chaval. Esto significa que... Que va a haber movida, ¿no? Pues antes de haber movida, vamos a rebuscar... Suministros básicos. Acústicos. Y métricos. Vale. Ya que no hemos encontrado nada... Le damos. Prueba de... Prueba de musfain. Me superan los... Lances para debloquear la siguiente arena. Pulsa X para aceptar el lance. O pulsa... Círculo para rechazar la llamada. O pulsa... Triángulo para calentar. Vamos a darle like, chavales. Mata enemigo antes de que se acabe el tiempo. ¿What? ¿What? Dios, mira lo que viene por ahí. ¡Atreo, taca! ¡Atreo, taca! ¡Atreo, taca! ¡Atreo, taca! ¡Atreo, por Dios! Vale, otro menos. Lo menos. No, tío. ¡Qué buena! ¡Uf, el lot! Rima. Vale. Vale, toma. Toma. Y toma. Otro menos. Vale. Otro menos. Vamos, vamos, mi chacha, vale. Y... Toma. Lo conseguimos. Vale. Recoge tu recompensa. No sería genial encontrar algo de incienso para variar el olor del azufre cansa enseguida. Vale. Lo conseguimos, eh. Yo me quería que nos lo hemos conseguido, ¿vale? Ponlo menos. ¡Olé, brasa latente! Eso es para crear... Armadura buena en la tienda, eh. Eh... Ah, y podemos seguir. Dale, venga, siguiente round. Dice que hay otro nivel en este desafío. Preparate, chico. Preparate, chico. Que vamos, lío. Los enemigos resucitan a los otros enemigos sin con vida. Vale. Vale, lo menos. Vale. Hostia, ¿eso qué es? ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Vale! ¡Qué buena! Muerto. ¡Oh, qué veneno! ¿Qué estoy hablando? ¡Ay! Una aparición, no me jodas, tío. ¡Vale! ¡Vale! ¡La matamos, la matamos! ¡Perfecto! ¡Hostia, hermano! ¿Otro de estos, tío? ¡No me jodas! ¡Vale! ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena! ¡Venga, dale, dale! ¡Toma! ¡Dispara, treu! ¡Dispara, treu! ¡Por Dios! Para. Ahora mismo son como oleadas, ¿vale? ¡Veneno, cuidado! ¿Veneno? ¡Uf! ¡Toma! ¡Mierda! Ahí he fallado. ¡Joder, macho! Pero creo que no me gustan las apariciones. ¡Bien! Ahora sí. ¡Qué buena! ¡Vale! 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 ¡Qué cabrón! ¡Toma! ¡Qué buena! Mañana a la 8 me va a dar. ¡Toma! ¡Toma! ¡Mierda! ¿Ok? No, no, no. No me estoy desconectando. Así que vamos al lío. ¡Vale! ¡Toma! Otro menos. Otro menos. ¿Vale? Y el último. Ahora sí que sí. Perfecto. Otra prueba de musflame superada. ¡Ole! Y otro cofre. Como los desmanbras a la tente. De puta madre. Brasa latente. Perfecto. Vale. Pues sigamos avanzando, ¿eh? Ahora sí ha costado un poquito, ¿eh? El segundo sí ha costado lo suyo. Entonces, aquí no vive nadie, ¿no? Solo un gigante de fuego podríamos ir hasta el Ragnarok. Hasta el Ragnarok. Pues eso es... En el siguiente, claro. Mira otra puerta. Desbloqueada. Debe de ser el siguiente desafío. ¿Vale? Vale. Pues antes de nada vamos a explorar un poquito por aquí. A ver si no encontramos algo. Por casualidad. Como antes, nada hemos encontrado. Así que... Directamente vamos para el desafío. Vale. Eh... Vale. Vamos. Sobevive cinco minutos. Vale. Perfecto. Pues vamos, Lio. Cinco minutos son cinco minutos, ¿eh? Sobeviviendo. Sobevive cinco minutos. Vale. Toma, 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 toma. Y toma. ¡Qué buena! Toma, toma. Toma. ¡Qué buena! No, mía, ya. Cada vez nos va costando más matar a los lobos, ¿eh? Y a los otros. Sobevive macho. ¡Qué buena! Y después las cosas. ¡Pensual! ¡Pensual! Que esto es lo bueno también de... Bueno, tío, que... Encima está vista. Si hay alguien detrás... Como te va a atacar, ¿eh? Es el, mira, es el... No te preocupes nada más. ¡Uy, mañana! Cabrón, tío. Me estoy súper tocado, ¿vale? ¡Ufélo, ufélo! ¡Qué buena! ¡Joder! ¡Sí! Otra prueba de muskai superada. A lo último ha costado un poquito, ¿eh? ¿Vale? Que sea más plaza latente, tío, porque eso... Podemos conseguir buena armadura, ¿eh? En la tienda. Vamos. 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 Vale. Hay otra siguiente ronda. A ver qué será. Porque antes era aguantar cinco minutos y ahora es... Los enemigos recuperan salud rápidamente. Venga, monstruo. Ya vamos. A ver, ¿puedo? ¿Puedo? ¿Para qué matan los... ...del tiro? ¿Vale? ¡Ya! Pero rápidamente exagerado. ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Es que no muere? Uy, se me. ¿Cómo no es mal, pues? Tirándola al broncante, porque otra cosa. Porque otra cosa no muere. Y así, haciendo ataques finishing. Otro menos. Otro menos. Y así sucesivamente, chavales. Tío, es como una así, ¿eh? Tío, es como una así. Vamos a matar a esto, ¿eh? Pero es que ni con un ataque finishing, hermano. Pues lo voy a lanzar al volcán que lo llamo, ¿eh? Sí, porque no hay otra solución, brother. ¿Vale? Y lo lanzo por ahí. A chavarla. ¿Vale? ¿Otro menos? Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Vale, quitamos la ira. Y... Lo lanzamos para allí. Perfecto. Otro menos. Así es como se pasa este desafío, ¿vale? No hay otra, ¿eh? ¿Vale? ¡Oh, qué buena, Drew! ¡Hombre! ¡Por fin! ¿Vale? Abrimos otra vez el cofre Brasa latente Que eso hace para crear más armadura buena en la tienda, eh Os lo digo de allá, eh Que eso era lo que nos faltaba, tío Olé Ya hemos abierto la siguiente sala, por así decirlo, ¿vale? Mira, otra puerta encontrada ¿Vale? A ver Los caminos siempre secundarios te vas en contra con algo siempre, siempre Con plata o si no con un accesorio para lo que sea, para armamento, lo que sea Pero siempre hay que explorar Vamos, este juego es de explorar, nada sin que No dejo de respirar ceniza Imagínate respirarla por una garganta muñón Eh, no puedo Es que es todo lava, eh Es un puto volcán, literal Es como una cascada Pero de lava Sí, no es aterrador en absoluto, ¿verdad? Pues eso digo yo Ah, son seis, la voz dice que son seis Ah, son seis espadas Mamá mío Pues vamos a meterle caña, creo yo, ¿no? Pues si son seis espadas Sigamos a ello A ver qué desafío nos encontramos ahora Mata a los espadas Mata a los espadas Para romper el escudo del jefe ¿Vale? No, tío, elfos, no, tío Dos elfos, son unos cabrones, tío Lo he escuchado un puto coñazo Lo he escuchado ya, ¿eh? Elite es invulnerable Aliados activos restantes dos Vale Vale, vale, vale Tengo que, primero Quitarme a los c4 Toma, toma Toma Un fedlock, si se puede Perfecto Ah, qué cabrón Ahí te he visto Y creo que va a morir el seco ¿Vale? Muy buena ¿Vale? Toma, toma Otra vez, tío Cuidado detrás de ti Cuidado de mí Pues chaval Dispara, treu, dispara ¿Vale? Vamos, tío, que soy muy pesado, coño Toma Y toma Al menos ¿Vale? Muere ya Muere ya Muere ya, por Dios Hombre Uf Por fin, tío Vale, cogemos esto por aquí Esto por aquí Abrimos el cofre Abrimos el cofre Brasa latente por aquí Perfecto Emblema de la llama Buah, chaval Nosotros venimos de aquí Tenemos que hacer que se abra esta puerta Así que Necesitamos Hacer, creo que, otro desafío Así que Vamos a ello Le damos a la X Y a ver que nos toca Eh, mata a los enemigos Mientras están Dentro de los Aros dorados Vale De los aros dorados La verdad que no lo entendí muy bien Ah, este cudo, vale Mata a los enemigos Mientras están dentro de los aros dorados Vale, perfecto Pues veniste para acá Tenéis que venirse para acá A donde estoy yo Venisos Sí, sí, venisos Eh, eh, eh Eh, que te quedes cuando he visto Vale Pues uno muerto Otro muerto Y Otro muerto Vale Vente para acá Veniste para acá Mirá, tres peleando Un segundo Todo el mundo A ver Y Ese cago Otro menos Veniste para acá Que hago un burrazo Nada, oye Que por cojones Tiene que llevar, tío Que no Otra vez Ahora sí Ahora sí Qué buena Claro que sí Ah, casi Casi Olé Lo hemos superado Pero ha superado Perfecto Perfecto Más brasa latente Más platica Y más emblemas de llama Vale Se acaba de abrir esta puerta Sigamos avanzando Me sudan tanto las manos Que se me resbala el arco A mí me pica la nariz Normal El alto ceniza que hay He encontrado otra Ya Ya lo sé, Atreus Que ha encontrado otra Pues empezamos la prueba Prueba de Murfheim Siguiente ronda Prueba 4 Ah, ya estamos en la prueba 4 Listo Derrota 100 enemigos Buah, chaval Derrota 100 enemigos A ver, hombre Dependiendo de los enemigos que sean Sí Pero si es lo que me imagino, ¿no? No hay que 100 enemigos Es increíble, ¿eh? Se dice rápido, loco A ver, sacamos la hacha Y... No me tomo el eléctrico Vale, quedan 97, chavales Locuras ¿Sí? Sin enemigos O alas Vamos, vamos al día ¿Vale? Otro menos Otro menos Otro menos Nos curamos un poquito Mueve ya, hombre Mueve ya, tío Coño Por fin Ahora nos curamos Los 17 enemigos quedan todavía Madre mía No me tomó No me tomo ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! ¡Vamos a usar la ira! ¡No es un perro de este! ¡No es ni un perro! ¡Yo lo sé! Por esto lo matamos por la ira ¡Nos quitamos del medio! ¡Ya! ¡Claro! ¡Vale! ¡Por fin! ¡Madre mía! ¡Cin enemigos! ¡Se dice poco! ¡Más peras a latente! ¡Perfecto! Pues vamos chavales Al segundo desafío De la cuarta arena que nos queda Son seis, por cierto, son seis Prueba de no dejes al enemigo Capturen a Dreyfus ¡Sí, señor! ¡Vale! ¡Toma! 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 ¡Y toma! ¡Vale! ¿Quién más? ¡Aquí va! ¡Vale! ¡No me jodas! ¡Voy! ¡Ya estaba con el troll, tío! ¡No podía! ¡Ya! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Vamos! ¡Sí, señor! Y otra prueba de Murfe Superada Joder, cuántas pruebas Y desafíos En este reino, eh Os lo digo de ya, eh Y el que más costado Ha sido el de los Cien Enemigos Literal Vale, abrimos el cofre Ok Más brazo Landete por aquí Emblema de llama Y más platica Bueno, chaval Pues Nos curamos Y subamos arriba Adiós al pelo del brazo Vale Yo creo que tenemos que estar ya En lo último, eh Mira, por aquí hay Otro álbum Vale Normal Si es que estás metido En un volcán Vale Y ahí tenemos Otra Fucking Espada Pues Vamos a ello Mata enemigos Para aumentar El tiempo ¿Vale? Vale Vale Este va aquí Tira en vuestra raza ¿Vale? Vale 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 Se me va a dar tiempo Tío Muy buena ¡Hostia! No me jodas Un tracalmas Bueno, la que lo ha dado Vale Mierda, mierda 23 segundos chavales Que buena Que buena Que buena Que buena Que buena Madre mía Chavales Eso ha sido lo más épico Ahora mismo que acabo de hacer, ¿vale? Abrimos el cofre Joder, no me esperaba ese final, ¿eh? Más brazo latente, más platica Y otro desafío más ¿Vale? Después de esta espada Que creo que nos quede un desafío más Saltaremos a la siguiente arena Y creo que sería la última espada Que tendríamos que hacer ¿Vale? Vayamos al desafío Evitar recibir daño Guau chaval O sea, no nos pueden hacer Ya me sento ya, ya perdía ¿Vale? ¿Hemos fallado? No se puede fallar en un entrenamiento Lo superaremos practicando O podríamos volver Con mejores armas y armaduras ¿Vale? Vamos allá Sí Vale, esta vale Quedan siete restantes Quedan seis Pufferloft Dirtirón ¿Vale? ¿Vale? Quedan cuatro chavales Uff Madre mía, que roto Mira, roto está ahí, a ver Vale Quedan dos Ok Y el uno que queda Está ahí, wea Vamos ¿Te imaginas que ahora me hace daño? ¿Te imaginas? Por fin Otro desafío Superado Madre mía Este reino Os digo una cosa Los desafíos No son fáciles Os lo digo de ya Porque he muerto He muerto Lo digo también Vale, acabamos de abrir La siguiente arena Que creo que es La última espada Que hay Esperemos Buah, chavales Estamos ya a una altura Que creo que tenemos Que estallar Riberto, eh Y Nos faltaría La última espada A ver ¿Cómo? No puede ser una barquiria No me lo creo Venga ya No me jodas Pues chavales Creo que aquí vamos a dejar este capítulo Espero que os haya gustado Dale me gusta Suscribirse Y hasta la próxima Y hasta la próxima Bye 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 Bye